Prestale atención, cada sílaba y acentuación Y dice, yo, escribo sin pensar en fanes ni trending The rallies, the shady contra tu mierda Family friendly, hip hop, pretty standing No me la gacho a Travis, ni Kendrick, ni Daddy, ni el Kangri No hablen de rock si está Jimmy Hendrix Subestimaron y eres el escanor Ahora pides clamor, tienes calor Con palabras la cabra en español Ahora nadie te salva de este amor Para otra vida, en esta noche va a reencarnación Y pide un préstamo ¿Cómo no quieres que te jales y mientes? Te sales y ni entres, llama a Burri y dale el siguiente Hoy va a volver mi rap presidente Poner tu track de sirviente y el gat que se inventa En este nivel no hay rapper vigente Aunque fans intenten defenderlos De encenderlos o descenderlos Dense bien, bros Nah, no vale esto, no es nada De tiradera, bla, bla, bla Ni miradera, estoy jugando con la mira Mi manera, perdón si un tiro se me escapa El güiro se destapa Estilo se destaca, el kilo se le saca Gracias No soy un gánster, soy un super nerd No me vayan a suspender No voy de anuel, más parezco a Marzucerber Hey, listen, no Squeezic, this is finísimo Pamísimo Patricia es dificilísimo Y dice, no, hay una unión desigual Si con tu fama sería hit, un tema mío residual Suena grotesco cada vez que mezclo el mic con el coffee Me corté el crespo y ahora me parezco a Michael Schofield Mis compadres y niggies me dicen Vos estáis como Chofli Que hecho un freestyle speak Y en ready to die con el Puffy Uh, ya vete porfio a pasear a Fluffy Rezalo Luffy Ponte a hacer crossfit, cámbiate de outfit Busca otra office Que si sigues aquí será catastrófic Ese es el hijo de Jesús Hannibal Ese es el hijo de Sophie Si, le sale así Con este swing, con esta cis Con letra así Corneta así, con meta así Que sepan, no, que una buceta nací Estoy en la llega con la meta de llegar a la cima Maestro Miyagi, estoy loadín por Ayabi A los que me creen Maggie Creyéndose ser más hábil Por mi cara es Shaggy, niño guabi Ahora me produzco solo como Travis Quieren ser Lenita Bares y yo Lenny Cravis Wow Orando Groovy en el Boogie Maltratando plugins Monchando Shaggy Scooby Editando la Mubi Teletubi Uso mis mejores cartas como Yugi Tu lealtad de este juguete Y sin ofender al Boogie Chao Música 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 Música